Turquía ha suspendido este jueves el acuerdo bilateral de devolución de migrantes que tenía con Grecia. Ankara responde así a la decisión de un tribunal griego que ordenó la liberación de ocho soldados turcos que huyeron del país tras el golpe de Estado de 2016. Turquía pedía su extradición para poder juzgarlos por golpismo, un delito castigado con cadena perpetua. Tenemos un acuerdo sobre migración con la Unión Europea que es válido. Este se aplica. ¿Y para qué es? Es para inmigrantes que han ido a cinco islas griegas. También tenemos un acuerdo bilateral con Grecia para la devolución de migrantes. Este acuerdo de devolución lo hemos cancelado ahora. Y después de la última decisión del tribunal continuaremos nuestro trabajo con Grecia. Según Kabusoglu, Grecia sufre una gran presión de Occidente. Este acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía ha propiciado la devolución de más inmigrantes que el pacto con la Unión Europea. El tribunal griego ha argumentado que la liberación de los soldados se ha producido porque no había garantías de que recibieran un juicio justo en Turquía.